hey mi gente una vez más su dominican guy reaccionando y en esta ocasión tenemos a farina la mami fina featuring llama rush arcangel comas y ceros el vídeo oficial y sin mucho preámbulo ni bla 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 ustedes saben ustedes saben que estos son vídeos reacciones rápidas aquí lo que vinimos fue a facturar hacer dinero me gusta la forma y la destreza que tiene esta tipa para desplazarse en cualquier instrumental cualquier instrumental donde se monta la tipa tú sabes que va a haber problemas eso se llama versatilidad y arcángel ni se diga a mí me encanta la voz de ella no sé tiene una voz me gusta la forma que ella rapea loco esta tipa tiene demasiado flow demasiado cotorra demasiado piquete el que tira por redes obvio que tiene sus cuentas en cero y desayuno pensando en dinero primero diablo esa colombiana ataque eso parte el alma esa mujer se está partiendo de buena que se está dañando de lo buena que está demasiado dura esa tipa a esa tipo no hay que quitarle ni agregarle ni ponerle absolutamente nada porque ella como es y como está está perfecta bien de flow bien de cotorra bien de estilo y bien de figura una hembra mi hermano acabo de firmar un contrato de más de un millón hace como 200 dinero y se le funde la computadora oh mi madre hablan conmigo de dinero y se le funde la computadora oye se funden porque aquí es dinero lo que hay arcángel que tiene la bendición porque hay que decirlo así eso es una bendición tiene un flow señores que no caduca la gente no se cansó no se ha cansado del flow de arcángel tipo salió ahí con su vocecita y hasta el día de hoy el tipo sigue dando palos sigue rompiendo y sigue siendo uno de los principales del género de la música urbana a nivel mundial demasiado duro el enano me ofrecen café cuando llego al banco y porque será como hay ceros como hay ceros el vídeo hay que decir la verdad ese vídeo son dos estrellas hay boyet para hacer un vídeo de buena calidad pero ese vídeo está a otro nivel comas y ceros digo y el vídeo lo dice si vamos a hablar de comas y ceros el vídeo tiene que representar eso obligado ahí es donde ella es dura cuando ella pone esa vocecita para rapiar tú sabes que ella viene en flow en flow problema esa es la voz de ella que dice flow problema que iba a haber problema pero que asesina esta tipa loco que forma de romper y desbaratar un instrumental bueno señores hasta aquí la vídeo reacción rápida del día de hoy farina arcángel una combinación que no falló ninguna de las canciones que hizo para su EP flow res increíble ya ustedes saben nos vemos nos vemos